Esto es todo lo que hay, el pana diste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha y desvana No es héroe nacional, y antes le llamaban Pussy Anuncios y van a entrar, participen y estén atentos Luego se quedan dormidos, o los saco porque te desespero A ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Hola, Dionza, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Mexipanas, bro Hola, Rengoku, y hola Ay, ¿cómo se va la rosadita? Hola Pensé que era Leo No cabe duda que es un estúpido No, 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 me saqué, no, me saqué Hola, Dionza ¿Te puedo decir con Panjero, hermano? ¿Cómo te llamas? Mexipanas, bro Mexipanas, el Mexipanas ¿Cuál es tu, cómo se dice, tu talento? Pues mi talento es hacer voces, hermano Esto, soy, bueno, quiero aprender a hacer doble aquí Así que, poco a poco he desarrollado algunas voces Como por ejemplo, la de Ojanas significa familia y tu familia no te abandona Oiga, Mateta, yo creo que el Dionza está bien bonito, ¿verdad? Sí, el Dionza se merece una coca Una buena cocota La de Stitch es la que más o menos me sale bien Y la que puedo hacer Incluso te podría cantar con la de Stitch la canción que tú quieras Ok, de momento, de momento no estoy interesado Pero muchas gracias Jamás seré presidente Muchas gracias También me sale, por ejemplo, la de Clarence Que es la que más se acerca Que es la de Hola amiguitos, soy yo, Clarence Te mando saludos a mi mamá, Dionza Y mi papá Chad Y mi amigo Jeff Y así Y también muchas cosas más O sea No sé quién es ese Pónganme en contexto ¿Has visto a Clarence? No Es de una caricatura Es de un gordo Un gordo baboso Un gordillo Es que yo no veo caricatura ¿Cuál es? Minecraft No No, bueno No sé Bueno, otra Otra También la del Deku Que es la que más se practica Sí, lo supuse Porque tienes una voz muy similar a un amigo Para un video ¿Conoces a Leo? Leo Leo 202 ¿Lo conoces? Sí, sí, sí Creo que lo conozco Era ese vato Te digo que me sonaste Me sonaste demasiado Ay, el amor Vamos a hacer que como Como si fueras Deku Vamos a hacer que diga ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Lo que tú quieras Sí, tú esta vez Excelente A ver Yo sí que no lo puedo rolear No, no tengo ni idea Espérate Deja que diga No, no tienes idea Ok, bueno Quiero que digas No, no tengo idea, perdón Quiero que digas esto Quiero que digas lo siguiente Pon mucha tensión No te saques de onda Y no te vayas a enojar Por lo que vas a tener que decir En los próximos Dos segundos Me tientas Me tientas Hagámoslo Quiero que digas Venga Algo anda mal Ven Bakugo Tenemos que ir Es que me da chingar Ven Bakugo Allá está un motel De 100 pesos Nadie nos va a encontrar Va, va, va Voy a hacer dos veces a la vez Bakugo Ven Bakugo Tenemos que ir Hay un motel Nadie nos va a encontrar Maldigo del supervertido ¡Masiné! Vamos pues Soy todo tuyo Oh, genial Espero que Uraraka no se entere Bueno Si Uraraka se fue con el tal Gompanchero Ya, ¿qué más me importa? Urakaka 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 Está bueno, está bueno El Urakaka Está bueno, está bueno Está bueno Está bueno, está bueno Creo que había otra Más que también A ver, a ver No sé si os acordáis de esta voz Pero es un videojuego Es de ¡Hola! Soy Sonic Sonic El Erizo Hola, compañero ¿Cuánto tiempo de no hablarte? La verdad es que ha sido mucho tiempo Desde que he pasado Ya sabes Salvando el mundo Corriendo super rápido Y otras cosas Y pues ya sabes Que mis juegos no van bien Y no puedo comprar muchas cosas Pero ahí le voy Bueno, yo nunca jugué Sonic Tú jugaste Sonic Ni yo Yo era pobre Nada más tenía Mario Me recuerda bastante A los niños de No se masturben Solamente que ya se han vuelto Que digas No se masturben Oye, oye Mario Ya no te masturbes ¿Cómo más? Bueno, pues Mira ¿Convincente? Vamos a pasar a las calificaciones Yo te doy un 10 Por el Deku Cachondo Te doy un 10 Por esa razón Sígueme ustedes Gracias También Un 10 Además la roleaste bastante bien Esta parte de mi vida Esta Pequeña parte Se llama Felicidad Sí, se inventó cosas Que ni siquiera Le dio más de lo que solicitaste Así es Cuando quieras Gumpangiro Te puedo ayudar en cualquier video Para rolearlo Mira Imagínate En tu serie De Gumpangiro Moped Podría ser El Stitch Un Stitch Pervertido Si tú Un Stitch Pervertido No, pues Mándame mensaje Ahí en el En el Discord Nada más dime Soy el ¿Cómo me dijiste Que llamabas? El de Kukachondo El de Kukachondo El Mexipanas Mexipanas Soy el Mexipanas Y pues ahí Ahí te mando mensaje A ver qué onda Sí, porque tengo Fíjate Yo te tenía planeado Unas ideas Algún día te iba a escribir Para decirte Que subieras unos Estoncasos Y ahí Te podían Estoncasos De hecho Es que Nunca he entendido La chaviza A la chaviza No, seanme sinceros Ustedes al día de hoy Entienden las nuevas Palabras de la Esa Es una excelente pregunta ¿Cuántos años tienes? Ya casi Eres la chaviza Eres la chaviza Eres la chaviza Estoy bien viejo Eres la chaviza O sea Tengo amigos Que dicen Oye, oye Tengo 21 años Y ahora ya no sé Dónde estoy No estoy ni con los chavurrucos Ni con la chaviza ¿Dónde estoy? Estoy en un limbo En la infancia trazada ¿Dónde estamos? No sé si te acuerdas Que la infancia nuestra Era ir al recreo A jugar trompostazos No cuentan nada Después del COVID Bueno, eso fue la infancia Mira, algo bueno Nos dio el COVID Nos dio Dionza Eso es lo bueno No Yo ya estaba aquí Desde hace un chino Así es Y llevo 6 años aquí Ya llevo 6 años aquí Sí, bro Pero resaltaste más Con lo del COVID Y aparte Hiciste una idea popular, hermano Gonpanchiro en VR Eso fue lo que más te ayudó Y al día de hoy Lo sigo diciendo como Algo bueno Pero el COVID No es algo bueno No, no No es algo bueno El COVID no El COVID no es algo bueno, señores El COVID es malo Stage dice que se cuiden Y que le den muchas cocas a Dionza Ya, ya, ya Ya voy a dejar la coca Y ya voy a tomar pura agua Y si Pepsi me quiere patrocinar Pues a Voxi ¡Pepsi! Pues no dieron calificación así Tú dijiste 10, ¿no? Yo dije que 10 Así es ¿Y tú, Sayo? ¿Sayo? Yo le voy a dar un 10 Pero estoy resentido Así que Porque no sabe mi nombre Te hago la voz que quieras ¿Por qué me avientas el banano a mí? Mora Me lo avientaste bien A ti te lo aviento después Le pegó a él Me pegaste a mí Él está virtualmente Lo tenemos en llamada ¿Por qué me avientas el banano? ¿Por qué? ¿Será porque me cojo a cachemelo en un motel? No 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 sabes ni Bueno, mira Te voy a dar un 9 Nada más porque Sayo ya se enojó Le hiciste enojar No ¿Cómo? No, espérense ¿Cómo puedes? O sea, a ella no le puedes hacer enojar Es la Megamumbus ¿Cómo me vas a hacer enojar a la Megamumbus? Mira Si le doy a la Megamumbus Esto Un nuevo micrófono con condensador ¿Me da el 10? Me está diciendo que mi micrófono es malo Condensador Eres un grandísimo estúpido No, no, no Pero si quieres un micrófono para cantar covers Ella es de primer mundismo No, no, no No andes intentando No andes intentando No andes intentando sobornar con algo Ella Ella es de las highs De las highs Hablamos en Hablamos en privado, eh Claro Este compa ya está muerto No más no le han avisado Mira Hablale Hablale Digo lo que tú quieras Hablale en Corea Para que se quede como que What the fuck Hablale en Corea No, no Corico Nashuka Matalaza Matalaza No, no Quítalo Cuatro Bueno, bro Ahí nos vemos Muchas gracias por haber venido O sea, yo ya no te quiero aquí Adiós 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 Ahí te digo No, se lleva el 10 Pero Gracias, gracias Ahí te digo de las ideas de Onza No El que sí ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Polis A ver ¿Cómo no sabe mi nombre? ¿Cómo no sabe mi nombre? La de Rosado A ver Los tres Bien ¿Cómo no sabe mi nombre?